Una de las veras caras Muchacha bonita, bonita, bonita En todas las fuerzas que tengo en el alma Te juro que siempre te voy a adorar Muchacha bonita, bonita, bonita En todas las noches que duerma Te juro que siempre te voy a soñar Te quiero y me quiero Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita Te pides al cielo volverme a olvidar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo Que nunca te voy a olvidar Música Te quiero y me quiero y me quieres Te extraño y me extrañas Música Por eso te quiero Por eso ante Dios te prometo Que nunca te voy a olvidar Ahí están muchachas bonitas Y además de la canción Vámonos con más Música Música